Por inminente riesgo de accidentes, por caída de árboles, el señor alcalde Andrés Fabián Hurtado y la doctora Joana Azucena Aranda, alcaldesa encargada, han determinado el cierre del Parque Centenario. Recomendamos a todos los ciudadanos acatar esta disposición para no poner en riesgo su integridad física y les solicitamos que nos ayuden a difundirlo por sus redes sociales y por los medios de comunicación para que toda la comunidad esté enterada.